Un metegol es remitirme a los momentos felices de la vida. No tiene diferencia de sexo, de edad, de idioma, nada. Uno tira una pelotita y sin saber jugar puede estar participando de una partida y son muy divertidas. Soy Martín Cétula, soy diseñador gráfico y me dedico a fabricar los metegoles acá exhibidos. Se unen dos pasiones, que es el fútbol, que es netamente una pasión argentina. Y después los momentos felices de las personas que pasaron muchas veces por un metegol. Entonces da un resultado que siempre el metegol tradicional uno veía desde chicos, personas grandes. Y bueno, le buscamos una vuelta de rosca y al hacer los estadios de esta forma tuvimos mucha aceptación. El primero fue muy tedioso. El primero fue la bombonera, que era mucho más grande que esta. Fue un prototipo que me sirvió de experiencia para ir dándole la forma definitiva. Primero es buscar la mayor cantidad de fotos posibles, inclusive ir hasta algún estadio y recorrerlo. Y en base a eso empezar a buscar una medida real y desde esa medida ir haciendo el desarrollo de todo el estadio. Toda la iluminación la misma de los estadios, en su mismo lugar, si lleva torre va con torres o si no líneas de iluminación, todas en LED, de alta luminosidad. Así que se puede jugar con todas las luces apagadas de una casa y solamente con la del estadio se ve perfectamente. Cada estadio tiene su propia hinchada presente, en la cual uno puede encenderlo y bueno, todos los cánticos de hinchada se representan por medio del sonido. Y también en las tribunas, muchas se han hecho con gente. Y donde amerita que el estadio, en el caso del viejo gasómetro, era importante que se vieran los tablones de madera, no se le puso gente para que realmente se realizara esa parte. Tenemos un amigo en común con Carlos y me pidió que le hiciera el metegol porque era el cumpleaños. Justo tiene una bombonera lista y le digo, sí, te lo hago con una condición. Me dice, ¿cuál? Que se lo pueda llevar a la casa. Yo, que nos hizo ingresar a su casa, muy amable, muy dispuesto, un chico de barrio como cualquiera. Y no deja de ser una primera figura de nivel mundial. Y se sorprendió mucho porque estaba envuelto con un moño grande arriba y vio que era la bombonera. Y ya no aguantó, pero no terminamos de ponerlo en el piso que empezó a romper todo el nylon cuando estaba envuelto. Y lo recorría y lo miraba y lo tocaba y ahí nomás ya sacamos una pelotita y nos pusimos a jugar sin mediar palabra. Fue así, literal. Lo desafié y digo, a ver si sos tan bueno acá como en la cancha. Y él me dice, no, seguro que vos que lo fabricás sos bueno para jugar. Digo, no, lo fabrico, digo, soy tan bueno como fabricante. Nada. Y después ya pusimos el sonido y con la frescura que tiene él se reía hacia algún pasito. Fue genial.